En 1990, reconociendo la influencia global creciente de la música popular, el Billboard creó los premios para los artistas a nivel mundial. Y este año, por primera vez, el premio número uno del Billboard a nivel mundial para el disco de 45 y el álbum para la misma persona. Definitivamente, él es un artista único en su clase. El disco de 45 es negro o blanco. El álbum es peligroso y el artista es, por supuesto, el señor Michael Jackson. En 1992, fue todavía otro año asombroso para Michael. Su tour actual para aumentar fondos para su fundación Salvemos al Mundo está llevando a Michael y a su mensaje de entendimiento racial y armonía a audiencias en los cuatro continentes. En Norteamérica, él es un superestrella y es aún más popular en todo el planeta. Hasta ahora, su álbum, Peligroso, ha vendido 15 millones de copias en todo el mundo y junto con Negro o Blanco, ha llegado a ser el número uno en una docena de países empezando por Japón, Australia y toda Europa. Este mes, nosotros celebramos el décimo aniversario de lanzamiento de su legendario álbum de mayor venta de todos los tiempos. Thriller, que está acercándose a los 50 millones de copias vendidas. Más que eso, Thriller aún mantiene virtualmente el récord de cada Billboard para la mayor actuación. En la década pasada, Thriller, Bad y Dangerous ha vendido más de 100 millones de discos, más que cualquiera en el mundo. Y como Michael todavía está en el tour, él no pudo estar con nosotros, entonces fuimos a su casa. ¿Michael? Michael. En nombre de todos tus millones de fans de todo el mundo, estoy aquí para presentarte el premio Billboard por el álbum número uno del mundo, Peligroso, y por el disco de 45 número uno del mundo, Negro o Blanco. Gracias, Phil, me siento honrado por ser reconocido por el Billboard, que es considerado como la Biblia del negocio. Nada me podría haber impedido compartir esta ocasión especial si no se tratara de mi fundación y mi compromiso con el tour en su nombre. Mis gracias más sinceras al Billboard, a los niños y a mis fans en general. Su apoyo en el transcurso de los años ha sido mi inspiración. Muchas gracias. Pero espera, no te vayas a ningún sitio, porque eso no es todo. Hay más. ¿Más? Sí, hay más. Espera, para conmemorar el décimo aniversario del bestseller de todos los tiempos Thriller y para reconocer que en los diez últimos años tú nos concediste fundamentalmente todo como el artista número uno que más vendió en el mundo, nosotros estamos muy contentos de presentarte este premio especial y único del Billboard. ¿Puedes agarrar los dos? Gracias. Estoy mucho más emocionado por su reconocimiento a mis esfuerzos y lo que es más importante, que Thriller se recuerde después de una década. Los quiero a todos. Y ahora, en mi ausencia, aquí ve una actuación especial de Negro o Blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!